Hay un día que nos celebramos la historia de Buneiro, un barrio que es el barrio más viejo de nuestra isla, que tenemos gente que lucha para nosotros por el camino de nuestra agua. Y encima me trajo un quote con ese camino que nos dice que nos vamos a cosechar de cosas que nos han pasado. Nosotros tenemos un poco de un palo y hay una sombra y otra planta para nosotros. Y eso es lo que nos vemos con lo que es el barrio de Buneiro, que significa una historia grande, que la agua nos lleva a nuestra isla, y arriba ya ahora que no se consigue construir. No se consigue construir una ruta, lo que nos han pasado en atrás como fundación para nosotros, y para nosotros conseguir tener un monero para adelante, un monero para ser próspero, y que seguramente beneficia para el pueblo ahora, pero también para estar bien después. Diputado, como diputado de infraestructura, nos arriba de Tera Corá, ¿Tienes planes para lo que se trata de infraestructura en Tera Corá? Segur, segur. Nosotros también comenzamos con Calle Felipe Clarenda, nuestra calle aquí, y nosotros también estamos trabajando para la posibilidad de crear un parque en Tera Corá, que es algo que nos estamos estudiando, y dentro de poco, nosotros anunciase, nosotros creamos un área bonita, también en Tera Corá, con un parque, con los que es la Gatraspa, el barrio.